En esta época es imperiosa la necesidad de cambiar el concepto de agentes de viajes por asesores de viajes. Y por fin, ¿cuándo dejaremos de ser una potencia turística para convertirnos en una realidad turística? De esto vamos a reflexionar en los próximos minutos. Cada destino turístico nos ofrece diversidad de posibilidades para el entretenimiento y disfrute total de los turistas. Pero, ¿cuál es el verdadero papel que deben cumplir las agencias de viajes en un momento en el cual se enfrentan a la inminente minimización de sus ganancias por la rebaja de las comisiones por parte de las líneas aéreas? Cuando la internet se convierte en otro consejero más a la hora de planificar una salida y cuando existen muchos ofertantes con infinidad de productos y servicios, en A Toda Costa reflexionaremos junto al asesor turístico Elías Raja. Porque la agencia de viajes es un canal de distribución, pero también está la web directamente para que esos proveedores de servicios se puedan publicar y está también la venta directa que ellos pueden hacer, que es lo que ha venido pasando en Venezuela. Porque como nadie me manda pasajeros, yo que tengo mi pequeña agencista allá en Mérida para hacer parapente, comienzo a hacer un esfuerzo de publicitar mi producto para que me conozca la gente. Pero imagínate tú si las 400 agencias, nada más las que están en la asociación de agencias de viajes de Abaví, que son miembros, sin contar el resto que son 1.200 en todo el país con licencias otorgadas, tuvieran tu producto en la cartera. O sea, ¿cuánto más pasajeros nos recibiría yo en Mérida, cuánto más nos recibiría el de Varina, cuánto más promoción seria del turismo estaríamos haciendo en fuerza? Acostumbramos muchas veces a decidir nuestro propio itinerario de viaje, pero debemos contar con agencias que nos orienten con responsabilidad y mística y que trabajan en conjunto con todos los sistemas y competencias que intervienen a la hora de viajar. Que el comercializador, la gente de viaje, entienda que cuando promueve un destino turístico, sobre todo venezolano, que está contribuyendo al fortalecimiento de nuestro país como producto. Porque la otra cosa importante es entender que la competencia no es el otro agente de viaje. La competencia es ese otro destino, ese otro país que se está llevando el turismo que viene de afuera y que se está llevando al venezolano que a lo mejor por precio le es más atractivo irse una semana punta cana que irse una semana margarita. Si consolidamos el sistema, por eso es que el turismo hay que trabajar tanto en conjunto el sector transporte, con el sector hotel, con el sector intermediación, con el sector aéreo, con el sector guía. Guía, ¿qué problemas tenemos en Venezuela con los guías de turismo? Poca gente se prepara para ser guía de turismo. Y resulta que el guía de turismo es la cara del país ante el extranjero o la cara del estado ante el visitante de otro estado. Las razones por las cuales viajar son infinitas. Por ello hablamos de distintos tipos de turistas. Sin duda, lo que más llama la atención a la hora de viajar son los atractivos naturales que nos ofrecen los diferentes destinos, desde selva a desierto y desde bosques a costas. Ellos han sido el motivo de desarrollo de destinos y comunidades turísticas. Entonces, con más razón, tenemos que hablar de preservación de ecosistemas y de la consecuente responsabilidad social de los participantes de la industria turística. La responsabilidad social es un llamado que se nos hace a todos. Porque si hay algo que tiene que ser el turismo, evidentemente un turismo de absoluta sustentabilidad en el tiempo. Y básicamente quienes trabajan con el turismo de naturaleza, tienen que ser las principales empresas que se preocupen por mantener ese ambiente. Porque básicamente es lo que va a generar el cuido y la permanencia en el tiempo del ambiente, pero también de su propia actividad. Si yo sé que hay un hotel que de alguna forma está contaminando las aguas por un mal trabajo hecho, y eso yo lo conozco porque profesional del sector soy y lo descubro, yo debo ser uno de los principales opositores a enviarle gente hasta que eso se corrija. Producto de múltiples beneficios que reporta la actividad turística, esta es considerada como un sector de importancia en el desarrollo económico nacional. Nunca había estado en Sudamérica. Cuando aterrizamos en el aeropuerto, vimos el mar y estábamos como ¡guau! Es completamente diferente. Lo imaginaba de otra manera. Cuando estoy aquí, tengo la sensación de... Pero estamos justamente en un hotel en Caracas y... Pero está bien, me gusta, sí. En Venezuela, la actividad turística hasta ahora no ha sido plenamente desarrollada, en parte por la intensa actividad petrolera. Por el contrario, ha continuado siendo un país eminentemente emisor, es decir, enfocado al turismo internacional. Es un país que no se puede permitir errores, no se puede permitir malos tratos en los aeropuertos. Y por supuesto hay que hacer, no solamente de la persona que trabaja en el área turística, que ya eso lo requiere, sino de la comunidad general, cuando recibe a un visitante nacional o extranjero, pero bueno, debe ser parte de esa promoción, debe ser parte de ese gran generador de riqueza, porque todos sabemos que el turismo es como cuando llueve, que choca con el paraguay y le reparte agua a todo el mundo. Si algo sobra en el sector turístico internacional, es la sana competencia. Infinidad de atractivos y servicios se pueden encontrar en las agencias de viajes. Entonces Venezuela tiene muchos retos en cuanto a la innovación en el mercadeo. No basta simplemente con tener bellezas. Estuvimos los dos primeros días en la ciudad. Después fuimos a un área llamada Paracotos. Es en el bosque. Y también fue maravilloso. Muy tranquilo. Un poco como en la jungla, pero no es la jungla, lo sé. Con culebras e insectos muy pesados y gruesos. ¿Qué debe hacer Venezuela para enfrentar nuevos cambios que permitan una verdadera activación del servicio turístico para ser una fuente potencialmente económica? Venezuela puede convertir el turismo en su nuevo petróleo. Los mecanismos y secretos para lograrlo solo dependen de nuestra preparación. Estamos yendo a Ciudad Bolívar. ¿Ciudad Bolívar? Oh, ¿qué van a hacer allá? Vamos a ver el santo ángel. ¡Excelente! Van a pasarla muy bien. Cuando vayas a una playa en Venezuela, no dejes sino las huellas de tus pies. Cuida para que disfrutes. Venezuela no debe volver a los errores destructivos del pasado en lo que se refiere a materia turística. Hoy la actividad debe apuntalarse por encima de todo a la preservación del ecosistema, para que así los visitantes disfruten de cada una de nuestras bellezas y que esas localidades turísticas puedan vivir con bienestar y tranquilidad. Debemos ir hacia una industria turística sostenible en el tiempo. Ya regresamos con más de a toda costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!